Tremendo amigos, un hombre muere al quedar atrapado en un túnel de lavado. Ha ocurrido en Gandía. El hombre tenía 71 años y murió la tarde de este pasado domingo tras quedar atrapado en un túnel de lavado de vehículos de Gandía en la ciudad de Valencia. El fallecido presentaba traumatismo cráneo encefálico y también torácico. La secta del porno-yoga, hablamos de esta secta hace apenas unos días. Aquí en este programa había sido desmantelada, pero ojo, su centro en Madrid parece que sigue operativo. El presunto líder espiritual, le recuerdo, llevaba más de 30 años utilizando el yoga tántrico y esotérico para explotar sexualmente a cientos de seguidoras. Fíjense, les obligaba a mantener relaciones íntimas tanto con él como con otros miembros de la organización, a grabarse y fotografiarse realizando prácticas sexuales que, en muchas ocasiones, acababan formando parte de películas pornográficas sin su consentimiento e incluso también les obligaban a entregar grandes cantidades de dinero. El centro de Madrid, al parecer, sigue abierto según una investigación del diario Libertad Digital y una banda dominicana obligaba a mujeres a prostituirse en Madrid en una situación realmente lamentable, tremendo. La Guardia Civil y la Policía Nacional han liberado a las 12 mujeres a quienes obligaban a mantener, fíjense, 8 horas continuadas de servicios sexuales sin ningún tipo de protección. La mafia dominicana les cobraba 100 euros diarios por vivir, todas ellas hacinadas en el sótano de un chalet de Madrid. Entre todas esas mujeres a las que obligaban a prostituirse se encontraban discapacitadas intelectuales y detenido un hombre por agredir a su mujer, violando totalmente la orden de alejamiento. Los hechos han tenido lugar este domingo en torno a las 4 de la madrugada debido a que los agentes se encontraban próximos al lugar del suceso. Han podido interceptar al varón cuando se marchaba del lugar. Este joven tiene 26 años y esta circunstancia ha sucedido en Zaragoza y sin rastro del anciano, padece Alzheimer. Le están buscando desde hace ya demasiados días, no hay rastro de él. Tiene 84 años, padece este tipo de demencia tremenda. Se perdió el rastro el pasado sábado 11 de noviembre en el entorno del núcleo de población de Guajar, en Granada. La verdad es que hasta el momento no se ha dado ninguna pista que ayude a su localización y piden 28 años de cárcel, que pocos me parecen, para la mujer que intentó asesinar en la isla de Menorca a sus dos hijos. Una mujer hondureña de 32 años ha sido acusada de intentar matar a sus dos criaturas, un niño de 4 años y una niña de 14. La madre suministró sedantes a los niños y a lo largo de esa noche, la noche del casi crimen, la acusada trató de asfixiar en dos ocasiones a la niña mayor. La primera vez, recuerdo que tiene 14 años, la taponó la nariz y la boca con las manos. Luego se colocó sobre la niña y la oprimió el cuello con los brazos. Tremendo. Hoy hablamos del crimen de John Lennon. Han pasado 43 años desde que un día tremendo asesinaron a quien pasó a ser un astro en la gloria de la música, John Lennon. Pero, ¿qué ha sido del hombre que ejecutó el disparo? Hoy se lo contamos en la huella del crimen. Bienvenidos a todos. Y para informarles y diseccionar cada uno de ustedes, estos sucesos de la crónica negra más actual, que es lo que hace la huella del crimen a actualizar los sucesos día a día. Y la verdad es que no nos cansamos de repetir que es tremendo, que un programa de actualidad como este pueda surtirse diariamente de tal número de casos, insisto, de la crónica negra más actual. Hoy, para analizar estos sucesos, contamos con Serafín Giraldo. Él es inspector de policía y portavoz de H50. ¿Cómo estás? Muy buenas. Muy buenas. Bienvenido. Tenemos con nosotros a Carlos Capa, periodista. Muy bienvenido. Muchas gracias. Y Armando Pérez del Arco. Él es abogado y es el director de un programa estupendo sobre aspectos legales que se llama Legales en las Ondas. Bienvenidos a los tres. Es tremendo. Hemos empezado con esa primera noticia. No hay mucho, desde luego, que abundar en ella. Pero os imagináis, de pronto, cuántos de nosotros, ¿verdad? Y de ustedes que están al otro lado de la televisión o de cualquier dispositivo móvil viendo este programa. ¿Cuántas veces no habrán llevado su coche a un túnel de lavado? O sea, de pronto, morir en esas circunstancias me... No sé, lo he traído de portada porque me ha congelado el alma, la verdad. Sí, desde luego que sí. Aquí hay dos puntos de vista. El primer lugar es un punto de vista policial. Hay que hacer un informe técnico, un informe pericial. A bote pronto sí que puedo decir que el coche tenía que ser alto. ¿Por qué? Porque si muere, la muerte es por aplastamiento tanto de cabeza como de pecho. Con lo cual, el coche tiene que ser alto. Y luego, en segundo lugar, un informe también. Pero esto ya es más en el ámbito jurídico, saber si hay negligencias, si tenía medidas de seguridad, carteles anunciadores. En definitiva, bueno, pues se tiene que investigar y se tiene que dar una resolución judicial, entiendo yo. Tremendo. El hombre, cuando llegó la policía y los miembros de los sanitarios, la verdad es que no pudieron hacer nada por el único que pudieron hacer los bomberos. Es rescatarlo de su propio vehículo. Sí, como dice Serafín, desde el punto de vista judicial, jurídico-judicial, pues habría que ver si se cumplen todas esas normas que hay que cumplir, como carteles. Pero fijaros, yo creo, quien no ha ido a lavar su coche, que además de todas esas normas, yo creo que debería de estar vigilado por gente. Porque muchas veces tú te pones, yo lo veo, yo no lo hago, y vosotros tampoco posiblemente, pero yo sí veo que la gente lo hace, que se pone a mirar el coche, se pone a ver el coche, y no hay nadie que le dice, no te pongas aquí. ¿Que tiene que haber carteles, Serafín? Sí, pero dice mi portero, cuando ponemos una cosa en el tablón, que llega la gente y dice, ¿qué pone aquí? Pues con los carteles pasa lo mismo. Qué tremendo. Carlos García Barret, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? La verdad es que es pelundante solamente imaginar, estamos debatiendo por aquí las medidas de seguridad, si todo era correcto, si ha podido cometer alguna negligencia, en cualquier caso ir a un túnel de lavado y quedarte allí aplastado. Es que no quiero imaginar la sensación, Carlos. Bueno, yo creo que, como bien dicen los compañeros, aunque esté señalizado, es más bien el fallo humano quizás. Muchas de las veces cuando tenemos este tipo de lavado hay que meterle la ficha previamente antes de dejar el coche. Mucha gente entra dentro del coche para arrancar y salir directamente una vez que ha finalizado el lavado. Entonces, estas máquinas automáticas que te hacen el lavado de rodillo, evidentemente, como decía antes el compañero Serafín, este coche debería ser de grandes dimensiones y entiendo que al mismo tiempo este hombre quizás no haya calculado bien el tiempo para poder entrar en su vehículo, si es que iba a entrar o salir de esa zona del lavado, y ha sido un accidente fatal, seguramente. Pero ¿quién podría imaginar que un túnel de lavado puede representar la muerte? Es que estoy segura que con independencia de si él ha hecho las cosas bien, no las ha hecho, yo no tengo ni idea cómo lo haría. Sé que, desde luego, a partir de este momento, veo el túnel de lavado de una manera bien distinta. Porque, claro, es un lugar donde puedes dejarte la vida. Yo dispongo de un coche grande, de un todoterreno. La mayoría de los túneles de lavado no entran en el coche y tengo incluso que abatir los espejos retrovisores. Y, evidentemente, si la persona encargada del túnel de lavado, de la gasionera, echa la ficha, yo me quedo dentro. Es un poco, no sé, no temerario, no diría temerario, pero sí es verdad que es un poco difícil calcular el tiempo de la acción del túnel de lavado y que te dé tiempo a entrar en el vehículo. La mayoría de las personas se quedan fuera, esperando que finalice el lavado y ellos entren. Entonces, entiendo que es un fatal accidente y que ha sido mala suerte. Y tan mala suerte, Carlos García Barret. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Buenas tardes a todos y buenas noches. Carlos. Yo coincido con Carlos en que, bueno, todo señala que ha sido un accidente, probablemente producto del exceso de confianza o de la imprudencia. Y al final creemos muchas veces que sabemos más que lo que sabemos, ¿no? Y hacemos caso omiso. Hombre, sabemos lo que sabemos, pero sabemos que, o que creíamos saber que llevar nuestro coche a un túnel de lavado en ningún momento podría significar la muerte y si no que lo avise. Sí, sí, no, pero quizá. Oiga, usted puede quedar encerrado en su coche, usted puede morir. Bueno, entonces, ¿me arriesgo o no me arriesgo? O sea, yo sinceramente llevo conduciendo toda la vida. No tenía ni la más remota idea. Es más, yo antes me quedaba dentro del coche. Sí, sí, yo creo que lo hemos hecho todos, ¿no? Y seguramente el túnel de lavado estará señalizado con esos carteles de precaución, riesgo, no lo haga. O no. O no. O no. Pero en general, quiero decir, siempre puede haber alguien que no cumpla las normas. Lo normal es que, en fin, yo, hay algún tipo de... ¿Qué es la suficiente? Ese sería otro debate. Que tendría que haber una vigilancia física, personal, que impidiera a nadie, si es peligroso, que se quedara dentro del coche. Claro. Por lo que sea, pues probablemente habrá que revisar la normativa. A mí nadie me dijo que me saliera del coche y los operarios estaban... Y yo me quedaba, pues, yo qué sé, avanzando alguna tarea o, vete tú a saber, es que no pensé que podía dejarme mi vida allí. Pero vamos, insisto, es que estaban los operarios o estaban los dueños o quien estuviera y nadie me dijo, oiga, por favor, usted no se puede quedar dentro del coche. Es una confesión que hago públicamente, pero a mí nadie me dijo, oiga, bájese del coche. Otra cosa es que con el tiempo yo decidiré quedarme fuera. Quizás la normativa debería revisarse y estos casos a lo mejor siempre ayudan a que las normativas de seguridad sean más estrictas o sean... Pues vendría bien y la verdad es que lamentamos profundamente este suceso. Qué mala suerte. Y además esta persona que hubiera imaginado, ¿verdad? Hace unos días que iba a ser protagonista en la portada de un programa de sucesos. Terrible. Vamos con otro asunto. Hablamos profundamente sobre sectas el pasado jueves. No sé si lo recordarán. Y precisamente hablamos de esta secta, secta del porno yoga, que había desmantelado la policía francesa. Tenía centros en diferentes lugares, no solamente en Francia, también en Madrid. Yo les comentaba que el presunto líder espiritual llevaba más de 30 años utilizando el yoga tántrico y esotérico para explotar sexualmente a cientos de seguidoras. La cosa es que obligaba a estas mujeres a mantener relaciones sexuales con él, que era el líder, pero también con otras personas, no sé si de la secta o del círculo próximo al líder, podían incluso pedirles a estas mujeres grandes cantidades de dinero. Al parecer también, mientras practicaban determinadas prácticas sexuales, podían ser grabadas. Y estas imágenes aparecían en material pornográfico y además comercial. Bien, vamos a hablar más profundamente sobre esta secta, pero según Libertad Digital, este diario dice haberse puesto en contacto con el centro en Madrid y que le atendieron dos mujeres que parecían asustadas. En cualquier caso, podría ser que este centro continuara operativo en Madrid. La secta tremenda, como siempre, un líder que por algún motivo necesita tener un harem de mujeres alrededor. Y es un buen ejemplo de lo que es hoy día una secta moderna. Cuando digo moderna, es que utiliza nuevos medios de captación, como son internet, evidentemente. Operan luego de forma directa, eso sí, una vez que te captan, operan de forma directa y esa es la forma de fanatizar, de adoptar. Es la estrategia de atracción la que ha cambiado. Unas páginas muy visibles, unas páginas muy bien confeccionadas, ofrecen soluciones rápidas a graves problemas. Y los objetivos son dos siempre, el dinero o la explotación sexual, como es este el caso. Se estima, y digo se estima, porque se me enfadan siempre los profesionales de las sectas en la Policía Nacional, cada vez que digo que puede haber unas 300 sectas de este tipo en España. Cuando digo se me enfadan, dicen no digas nunca cifras, porque no hay cifras. Es que aparecen, desaparecen. Y luego, ámbito internacional. Eso también es muy importante ahora, porque no es una secta a la antigua usanza, que se subían aquí a la Sierra de Madrid, cogían a sus adeptos, les quitaban las tierras, se quedaban con las tierras, las mal vendían, quedaban con el dinero y el adepto hecho un esclavo. Ahora, la parte segunda sí es cierta. He hecho un esclavo. Pero la parte primera, no. La parte primera es una captación a través de esa segunda vida que llevamos en redes sociales. El peligro ahora mismo, el verdadero peligro, ya no está en la calle, está en internet. Sí, está claro que yo creo que en el programa, como decía María José, de la semana pasada, se abundaba en esto. En fin, los objetivos son los mismos, los resultados, en la mayoría de los casos, siguen siendo los mismos, lo que cambia es la forma de captar. Y además, a lo mejor quizás hay una cierta sensación o se prejuzga un poco quiénes son estos captados por la secta. Suelen ser gente de buen nivel intelectual, profesionales, universitarios, y sobre todo que tengan dinero, claro, porque ese es el objetivo final de la secta. Y, bueno, pues el mundo de internet es muy proclive, ¿no?, para captar a este perfil de personas. También lo comentábamos, pero es importante, porque el gurú tiene narices, fue condenado en Rumanía por abuso de menores y Helsinki emitió una orden de búsqueda y de captura por trata de mujeres. La verdad es que el tío ha burlado a la policía durante todos estos años y en 1990, que ya ha llovido, fundó en Rumanía lo que sería un poco el germen de todo esto, que además tuvo una expansión a 30 países. Desde luego, como emprendedor, no tenía precio. O sea, la internacionalización del negocio podría ponerse a dar clases, ¿no? Sí, también, bueno, es un experto, es un perfil típico, 71 años me parece que dijo que tenía, ¿no? Sí, efectivamente. Lleva toda la vida, es un experto. Sí, yo estoy, es que tengo que estar de acuerdo con vosotros. Es verdad que la captación, pero sí que es verdad que la captación ha evolucionado, no tiene nada que ver y además, como bien decís, no solamente es en un territorio cercano, incluso en la misma nación. Nos vamos fuera, a otras naciones. Pero claro, es que, como decís, con el internet es todo mucho más fácil. Pero eso es la captación, porque luego, una vez que están captadas, es igual, les quitan. Y de eso, pues tú sabes muchísimo más que nosotros. Les quitan el teléfono, les quitan el DNI, les quitan no sé qué. ¿Para qué? Para tenerlas controladas totalmente. En este caso, además... Les alevatan la voluntad. Claro. Porque eso es mucho más importante, ¿verdad? En este caso, además de tener dinero, que posiblemente lo tendrían, ellos sacaban dinero con todas las grabaciones, porque incluso las vendían. Incluso creo que hay una de las películas que hicieron, que no sé si tuvo unos premios o no sé qué, en un festival porno. Entonces, todo esto es una secta, pero ha evolucionado, aunque siguen siendo presas, en este caso, del gurú. Y luego, el límite, a mí lo que más me llama la atención, el límite entre lo que es secta y no es secta. Al final, es un registro, de eso tú sabes también mucho. Es un registro dar de alta, una asociación dentro de un registro como asociación. La verdad es que lo tienen muy, muy fácil, tremendamente fácil, hoy día, para crear ese tipo de organización delincuencial y operar. Porque llevan 30 años operando. O sea, lo maravilloso de eso es que llevan 30 años operando. Y con un tío en busca y captura, eh. Cuidado, con una orden de detención. Y en una desaparición, no sé si os acordáis, me gusta tocar este tema de una chica española que se fue a Perú, ¿os acordáis? Perfecto, pues, tremendamente peligroso hablar en un programa de televisión porque tenías unos abogados detrás que te decían ni se te ocurra pronunciar la palabra secta, ni se te ocurra porque puedes tener problemas, que no somos una secta porque estamos registrados y aquí está nuestro registro de asociaciones. O sea, es tremendo. Efectivamente, somos legales. Y encima de que la vamos. Y están voluntariamente las personas aquí. O sea, es brutal. Sí, pero una entidad jurídica puede ser legal y legalmente justicia, lo que no significa que dé legalidad a sus actos como una persona. Es decir, la asociación puede ser legal, pero sus actos pueden ser legales. Ahora, que es mucho más complicado, desde luego. Como dice Serafín, es un fallo de la administración. Es un fallo de la administración. Porque la administración no comprueba. Quiere decir, simplemente registra los aspectos formales y dice, por delante. Y alguna asociación de carácter religioso también da de alta como religión y vamos a dejarlo ahí. Porque está dado de alta como religión. Y entonces dices, te quedas maravillado. ¿Qué control tiene la administración para admitir eso? ¿Sólo miran los papeles? Porque si solo miran los papeles, evidentemente hay un registro de asociaciones. Pongo que la asociación es democrática. Había que mirar el funcionamiento. Y además la administración, el problema que tiene es que luego no lo reconoce. Como tú bien has dicho, o intenta no reconocerlo. Luego ya están los abogados buenos. Pero esto es un problema grave. Lo que estáis contando es un problema muy grave al margen de esta secta. Es que la secta, las bandas, la secta, todo eso, que parece que no le damos importancia. Serafín tiene mucha. Creo yo, desde mi humilde punto de vista. Luego con dinero, buenos abogados, buena administración, buena gestión. Tremendo. Bueno, el caso es que a pesar del varapalo que se ha llevado esta secta, conocida como la secta del porno-yoga, donde dimos todo lujo de detalles la pasada semana de la acción policial impecable francesa, bueno, pues resulta que a pesar de todo esto, sí es verdad que la web ha sido transformada, transformada, pero resulta que según cuenta Libertad Digital, tan solo ha desaparecido la web de la facción gala de la secta, es Asociación Yoga Integral, y han dejado de coger el teléfono en algunos de los centros adscritos, como ha ocurrido en las sedes españolas de Barcelona y de Madrid. Sin embargo, Ananda Yoga, que es su filial en Madrid, parece ser que continuó operando sin ningún problema. Bueno, parece ser que así lo han confirmado los compañeros de este medio, que han estado llamando, incluso dice que durante unos días nadie atendía el teléfono en esta filial de Madrid, pero que posteriormente consiguieron hablar con algunas de las trabajadoras. Una de ellas tenía, una de las personas que atendió el teléfono, tenía un español cortito, parecía una mujer de la Europa del Este. Los compañeros notaron que quizás estaba un poco asustada cuando preguntaron por algunos cursos de yoga, ya les dijeron que iban a derivarle a una profesora de yoga, y entonces atendió una mujer, un español perfecto. Claro, es que ese es el tema. Son personas que están realmente esclavizadas. También hubo una detención hace poco de una secta en Andalucía, que tenían una ciudad montada. La verdad es que desde mi punto de vista es tremendo, porque ¿quién nos protege o quién protege al usuario en Internet? Es que no tenemos una policía en Internet. Y quizás todo esto sería fácilmente evitable si existiese una fiscalización, y una verdadera fiscalización de lo que se publica, se publicita en Internet. Porque que lo tengamos que advertir en un programa, y la verdad que yo los programas siempre los aprovecho para eso. Tengan cuidado, tengan cuidado, tengan cuidado, que no todo lo que ofrecen es sano, es bueno. La verdad es que desde ese punto de vista tenía que ser una administración más rápida, más ágil a la hora de decir esta página hay que cerrarla y punto. Y luego vaya usted a reclamar a la justicia. Es como una ciudad sin ley. Es como si de pronto, no sé, cualquier ciudad no tuviera ley y dijéramos, bueno, pase usted pero con cuidado. Yo además de lo que dice Serafín, creo que tendría que haber una normativa, que no la hay. Una normativa en la que el que cometa algo impune, quiero decir, un delito, se le sancione de alguna manera, de otra, y no lo hay, no hay una normativa. Y luego creo que tiene que haber, no sé si empieza a haberla, una educación. Una educación desde pequeño, que los niños vayan sabiendo que en internet es un peligro, un peligro. Y de eso tú sabes muchísimo más que nosotros. O sea, un peligro impresionante. Ahora parece ser que las escuelas se están diciendo que si tal, yo no creo que sea suficiente. Pero de manera concreta me llama poderosamente la atención, más allá desde luego de todo el trabajo de educación y de una desasistencia, por supuesto, policial, no por parte de la policía que hace su trabajo estupendamente, sino porque no hay dotación, no hay seguimiento y dejan que internet sea una ciudad sin ley a la que además se nos empuja comercialmente de manera continuada. Algún día esto se estudiará. Pero con independencia de todos, también me llama la atención que una secta internacional sea desmantelada en Francia con una operación policial extraordinaria y una investigación periodística pueda apuntar a que este centro en Madrid esté abierto. Es que a mí no me parece una broma. No, no, desde luego que no. Además, tenemos un problema cuando alguien, como bien decía Serafín, se registra, la administración le da un número de identificación fiscal, abre una cuenta corriente en un banco con esos papeles, alquila un local, tiene un número de teléfono. Todo eso da una apariencia de legalidad, de normalidad. Y alguien, bueno, pues dice, hombre, no son unos delincuentes que están en un piso secreto que le doy a un botón y me miran por una mirilla. No, 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 tienen un número de teléfono que figura en una página web, un local físico y la verdad es que es tremendo esa falta de control, que entiendo que también es difícil, ¿no? Bueno, la administración, ahí, el conflicto de derechos, ¿no? En fin, es que es complicado, ¿no? Y luego los delitos, o sea, lo leí, trata de personas, adoctrinamiento en Francia, aquí en España, sería otro, secuestro y violación. O sea, es que no estamos hablando de un delito patrimonial, delitos contra... No, 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 no. Es que nos vamos a los delitos más graves. Violaciones, secuestros, o sea, es brutal. Esta revelación de secreto, la voy a llevarlo. Pero no pasa nada. Es tremendo, es tremendo. Y este hombre operando de 71 años, lleva toda la vida. O sea, toda la vida. Es un profesional. Estamos hablando de una Europa avanzada y ahora mismo es detenido en Francia y ¿qué pasa en España? No tendría que estar abierta a esas sedes, como muy bien has dicho. No, no. Claro, eso es que a mí me preocupa y además, claro, y curiosamente, resumimos de Europa y mira. Claro, siguiendo siempre la información de estos compañeros de Libertad Digital, dicen que cuando hablaron con esa persona que ya hablaba, con esa mujer que ya hablaba un español impecable, no así la primera con la que se ponen en contacto, pues de alguna manera se deshacen en explicaciones. A ellos les extraña. Incluso llegan a preguntarles, bueno, es que quizá después de todas las noticias que han aparecido en Francia, en otros países, pues pensábamos que el centro podría estar cerrado. Y lo que es curioso es que ellas contestan, bueno, siempre se ataca la espiritualidad. Estamos acostumbradas. Porque están aleccionadas y encima tienen miedo. Es brutal, ¿eh? Ahí se conjuntan dos cosas. Están aleccionadas y saben que si no dicen lo que tienen que decir, pues va a haber represalias. Pues seguiremos. Es que es un problema, lo apuntaba muy bien Serafín, estamos ante un conflicto a veces de derechos que ellos usan de una forma abusiva, ¿no? Pero claro, el derecho de libertad religiosa, el derecho de asociación, el derecho de libertad de expresión, todo eso, está muy protegido en un sistema garantista como el nuestro. Entonces ellos abusan de esto para cometer con apariencia de ilícitud actos totalmente ilícitos. Una cosa es que esté protegido y otra cosa es que no haya control. Es que no lo hay. ¿Hay control? No, no, no lo hay. No lo hay. Es que registrarnos, cogemos ahora, hacemos unos estatutos, unos estatutos, vamos a registro de asociaciones en el Ministerio Interior y para adelante en un mes, más o menos. Sí, sí, más o menos. Fíjate que pienso que hasta... Tienes una asociación. Si en los estatutos ponemos que vamos a salir a la calle a tiros, el 24 de marzo del año 2027, también. No lo miran y nos constituyen como asociación. Es tremendo. Nos tenemos que, me dicen, desde Control, nos vamos a hacer nuestra primera parada con muy buenas recomendaciones, pero la primera de este bloque se lo voy a dar yo, que vamos de cara a Navidades y cara. Y seguro que tienen una noche larga, una noche de fiesta, con compañeros, con amigos, con compañeros de trabajo, ¿verdad? Bueno, si terminan cansados, si terminan con alguna copa de más, ahora en exclusiva en Naturhaus llega la solución. Llega Staff Detox. Es el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. ¿Qué es lo que pasa con ellas? Pues que te impiden disfrutar del bienestar, porque se da por perdido el día. Para más información, visita tu centro más cercano o visítanos en naturhaus.es. Nos vamos, pero regresamos en 0,0. Menudos temas traemos. Vaya asuntos. Vaya asuntos. ¿Tiene los cajones de su cocina llenos de cuchillos, pero ninguno de ellos corta como debería? Es el momento de dejar de aplastar la comida en vez de cortarla. Y esto se debe a que muchos afiladores no afilan realmente, sino que destruyen la hoja. Le presentamos Bavarian Edge, el revolucionario afilador que cuenta con dos brazos elásticos independientes para afilar cualquier cuchillo en tan solo unos segundos. Si le gusta cocinar con cuchillos afilados, entonces necesita el Bavarian Edge. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto, siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Hemos destrozado este cuchillo intentando cortar este bloque de hormigón, pero solo son necesarias unas pasadas entre los brazos elásticos de Bavarian Edge y volverá a estar tan afilado que podrá cortar un zapato sin ningún problema. Sus cuchillos volverán a cortar, a hacer filetes, picar, trocear y hacer dados con la misma facilidad que lo hacían el día que los estrenó. Este filete congelado está tan duro como una piedra, por lo que con un cuchillo para untar mantequilla no podemos cortarlo. Pero solo necesitamos unas pasadas por Bavarian Edge y estará tan afilado que podrá cortar este filete como un cuchillo caliente entra por la mantequilla. Bavarian Edge lo afila todo. Hemos cogido la tarjeta de crédito y hemos intentado cortar el tomate, una misión imposible. A continuación pasamos unas cuantas veces la tarjeta por nuestro Bavarian Edge. Ahora está tan afilada como una cuchilla, por eso corta fácilmente. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto, siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Otros afiladores de cuchillos podrán costarle más de 100 euros, pero si llaman ahora, Bavarian Edge puede ser suyo por el magnífico precio que aparece en pantalla. Además, si llama en los próximos 5 minutos, podrá conseguir su segundo Bavarian Edge a mitad de precio. Pero dense prisa porque esto no es todo. Las primeras 300 personas en hacer su pedido no tendrán que pagar los gastos de envío. No pierda más tiempo y llame ya. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Y tenemos que seguir hablando de explotación de mujeres, de captación de mujeres. No voy a hablar de una secta o lo mismo, sí, es una banda dominicana. Estaba obligando a prostituirse a muchas mujeres que tenían viviendo hacinadas en un chalet en Madrid, por el que además les cobraban hasta 100 euros diarios por tenerlas allí. Brutal, ¿verdad? Bueno, pues entre esas mujeres obligadas a mantener relaciones durante ocho horas sin cesar y sin ningún tipo de protección, tenían a mujeres discapacitadas intelectuales. Sí. Desde la policía, brutal esto. Tremendo, pero es el pan nuestro de cada día. Mira, dime de dónde es la mujer prostituida, dime de dónde es la mujer que sufre este tipo de lacra, y te diré el tipo de mafia. Cuando me hablas, por ejemplo, de sudamericanas, de mujeres sudamericanas o de países del este, utilizan a estas mafias el método de la deuda. Prometen un viaje, prometen riqueza, pero me debes dinero. Cuando llegas aquí, págame ese dinero y estás esclavizada. ¿Por qué? Porque tengo derecho a esclavizarte hasta que no me pagas el dinero. Si me hablas de prostitución, que este es el caso, si me hablas de prostitución africana, a mí de verdad eso me impresiona. Es el vudú, o sea, el miedo. Es que me llama la atención el fanatismo de esas personas, que con un vudú las pueden obligar a prostituirse. Y por último, en tercer lugar, el tema de la prostitución voluntaria, entre comillas. La prostitución más nuestra, más española. Temas de, por ejemplo, drogadicción y demás, que hay, bueno, pues el tema de la drogadicción o conseguir dinero rápido y fácil. Y este es el primero de los casos. Una prostitución muy dura, muy violenta, que tienen esclavizadas a esas mujeres y que además tienen que tenerlas controladas. Porque en el tema de africano, esa mujer puede quedar suelta, esa esclava sexual puede quedar suelta, porque el miedo al vudú, el miedo a lo que le puede pasar, hace que vuelva a casa. Pero esta es la peor, mala es toda, pero esta es la peor porque prácticamente las tienen hacinadas, como era el caso. Tenían que estar disponibles las 24 horas del día, les cobraban 100 euros por vivir en el chalet, como les he comentado anteriormente, les cobraban aproximadamente 20 euros por cada comida. Sí, bueno, lo ha descrito muy bien Serafín, ¿no? Las mafias, es un negocio de mafia. Y un negocio que además está asociado no solo a la explotación sexual y al tener a las personas retenidas contra su voluntad, sino también al tráfico de drogas, que es un elemento casi consustancial a esto. Las informaciones sobre este caso en concreto, pero que son similares en la mayoría de ellos, es que no solo las obligaban a prostituirse, sino las obligaban a ejercer de camellos, de traficantes, de asistir a las cosas. Sí, porque había cocaína, había cocaína, y ellas las trasladaban al exterior además. Claro, la deuda consumiendo cocaína. Y además las enganchan para que todavía todo sea más caro y además necesite, es tremendo, la verdad es que entiendo que es muy complicado también actuar contra esto. Normalmente yo soy una persona que aquí voy en contra de todo lo que se dice y digo otras cosas, pero es verdad que hoy tengo que estar muy de acuerdo con todo lo que estáis diciendo. Hoy no discrepamos, Armando. Hoy no discrepamos, hoy no, hoy no, pero hoy lo que pasa es que yo nunca he visto, no me acostumbro, yo nunca he visto, y tú me lo dirás, Carlos, a lo mejor menos, como yo, pero que se prostituya o que haya una explotación de disminuidos, eso para mí es un mucho más agravante. 67%, ojo porque este es un dato importante. La persona a la que estaban explotando sexualmente era una muchacha con el 67% de discapacidad intelectual. Creo que es un dato a tener en cuenta. A mí eso me parece, si todo es malo, como decías tú, si todo es malo que es verdad, yo creo que esto ya es, yo creo que esto es aberrante. Yo tengo un hermano con síndrome de Down y es que yo me, quiero figurarme ese momento y de verdad que es que se me saltan las lágrimas, o sea, hay que ser malo, re malo, yo qué sé. Las mujeres, además de ser obligadas a prostituirse, tenían que hacer reportajes fotográficos al objeto de poder promocionarse en páginas de internet, como decía Serafín Giraldo anteriormente, eran, además he buscado la procedencia, eran miembros de origen dominicano y peruano que tenían vínculos familiares muy estrechos y además contaban con una fuerte estructura en España. Claro, y miembros extremadamente violentos, además no tienen escrúpulo ninguno, a ellos les da igual. Recuerdo una anécdota policial de ver una mujer desnuda, fallecida, muerta, no quería producir, no quería generar dinero, esto ocurrió hace ya 15, 20 años en Barcelona, no quería generar dinero y acabaron con su vida. Y sirve de escarmiento para las otras mujeres que estaban siendo esclavizadas en el mismo... Es tremendo. Más de algo para que vean el escarmiento. Sí que quiero no pasar esto sin decir, no quiero que se nos pase, que les obligaban a practicar sexo sin preservativo. Sí, habíamos comentado sin ningún tipo de protección, tenían que estar disponibles 24 horas al día y practicar sexo sin protección. Un segundo. Por favor. Estamos hablando de la mafia, estamos hablando de las víctimas y el consumidor. Bueno. Claro. Perdona la expresión, pero si ofreces un producto, alguien lo tiene que consumir. La expresión es por producto. No quiero faltar al respeto a nadie. Lo entiendo. Pero cuando se ofrece un producto en el mercado tiene que haber un consumidor. El consumidor tiene al menos su parte moral o ética que había que analizar también estas sociedades. Sin la más mínima duda, saben ustedes el dinero que han facturado un millón, grosso modo, un millón trescientos mil euros explotando a mujeres. Tremendo. Vámonos con el siguiente caso. Detenido un joven de 26 años por agredir en Zaragoza a su pareja. Bueno, la verdad es que se ha saltado la orden de alejamiento. Desde aquí siempre decimos, por Dios, las mujeres que se olviden de lunas de miel, que se olviden de personas que cambian. Si tienen interpuesta una denuncia, por Dios, no la quiten. Porque a lo mejor, desgraciadamente, pueden ser protagonistas de un programa como este. Pero también y de la misma manera, queremos dejar claro que las órdenes de alejamiento a veces vale lo mismo que tener una sombrilla en diar de lluvia. Fernando Sancho, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches María José y todos los contertulios. Bueno, decíamos esto, que por una parte animamos a que, por Dios, no se retiren las denuncias que las mujeres ponen por agresión de sus parejas o de cualquier hombre. Pero que, caray, que estamos dándonos cuenta en este programa que cuántas veces tenemos que denunciar que a pesar de la orden de alejamiento la víctima vuelve a ser atacada. Y además, María José, a las cuatro y media de la madrugada, con lo cual indica la obsesión, ¿verdad?, de esa persona en buscar hacia su pareja o su expareja o la persona sobre la que tiene la orden de alejamiento, porque era una hora absolutamente intempestiva. Quiero decir que eso denota o bien también la influencia que puede estar de haber estado bebiendo, tomando algo por ahí a lo largo de toda la noche, o bien una obsesión absolutamente fuera de lo normal y descontrolada. Normalmente, este tipo de órdenes de alejamiento se produce también por la obsesión de las personas, de los maltratadores, ¿no? Con lo cual, a veces, María José, es que es difícil de evitar, porque, claro, si no es con una protección que pueda tener esa persona, pues cuando alguien tiene esa determinación de saltarse una orden de alejamiento que conlleva ya un quebrantamiento y, por lo tanto, una sanción penal, pues es que ya está dispuesto a todo. En este caso, afortunadamente, no fue a más, porque en la agresión no fueron, las lesiones no tuvieron, no tuvo que ser, en fin, no tuvo que ser... No, no necesito de hospitalización. No necesito, pero, claro, pero igual que decimos esto, podía haber sucedido cualquier otra cosa, ¿verdad? Bueno, y la fortuna de que unos agentes a esa hora de la madrugada que tú has subrayado estuvieran relativamente muy cerca. Sí, es una zona de Zaragoza donde normalmente es una avenida amplia, es una avenida bastante céntrica, en la que normalmente suele haber bastante control policial, ¿no? Y la policía local de Zaragoza es un cuerpo que verdaderamente funciona bastante bien, ¿verdad? Y, bueno, pues tuvieron la posibilidad de la suerte, en este caso, la víctima, o sea, la persona que había interpuesto la denuncia de poder tener ese respaldo de la policía local de Zaragoza, ¿no? Muchísimas gracias, Fernando Sancho, como siempre. Muy buena noche. Y gracias a vosotros, igualmente. A ti siempre, querido, a ti siempre. Bueno, la verdad es que es difícil, ¿no? También con Miguel Sánchez, colaborador nuestro, siempre dice que no podemos tener un policía detrás de cada mujer, ¿no? Es que hay algo que estamos haciendo mal. Y yo creo que la sociedad no es la policía. Yo tengo que defenderme un poco. No, no, claro, por supuesto. Pero es cierto. Hay algo que estamos haciendo mal. Naturalmente la policía hace lo que puede con los efectivos que tiene y con las herramientas que tiene. Claro, claro. Me llama la atención en este delito, es un delito raro, muy especial. En este caso los delincuentes no se ocultan y eso es raro para un policía. Un delincuente que va de cara, que no soy yo y punto. O sea, es que acabo con su vida y soy yo. En segundo lugar, que hay límites judiciales, que puedes ir a prisión por saltarte una orden de alejamiento. Y oye, tampoco pasa nada. Un delito muy psicológico, muy visceral. Y que en muchos casos acaba en suicidio. O sea, es que es tremendo. La prevención, reconozco que es muy difícil, pero estamos fracasando año tras año. Dije al principio de año, y lo he dicho en este programa, que entre 50 y 70 mujeres iban a morir. Llevamos 50 y... 56, sí. Pero es que vienen muriendo de 50 a 70 mujeres desde el año 2004. Por tanto, hay un fracaso. Yo no sé si social, no sé si político o venga, policial también. No lo sé. Hombre, la actual ministra de Igualdad, Ana Redondo, pues había convocado un... Ya, claro. Un gabinete de crisis, no sabemos si por qué a la nueva ministra le parece que eso le da prestigio o si tiene alguna intención con él, cosa que por cierto dudo. Es que si me permitís, las cifras son extremecedoras. El año pasado, digo cifras oficiales del Observatorio de Violencia de Género del Consejo del Poder Judicial, hubo un incremento de las denuncias de un 11%, pero es que las de los menores se incrementaron un 18% sobre el año anterior y los juzgados y tribunales dictaron el año pasado 32.842 órdenes de alejamiento. Es que no hay policía que pueda soportar eso. Es tremendo. Algo estamos haciendo mal, evidentemente. Yo que llevo mucha violencia de género, me vais a permitir que primero rompa una lanza por la policía. Ya lo he hecho en este plato y lo voy a volver a hacer. Ya lo he dicho lo que voy a decir. Yo veo a la policía, tanto municipal como nacional, creer que eran mujeres suyas, cuidarlas, protegerlas, estar detrás de ellas. Y creo que las fuerzas y cuerpos de seguridad que tenemos en España, y lo dice una persona que está trabajando con vosotros y que muchas veces en los estrados estamos en contra. Pero en el fondo hay una lógica para bastante que es la que vale. Tenemos la mejor policía, la mejor guardia civil y no tienen... A lo mejor no son suficientes efectivos, no tienen los suficientes medios. Claro, cuando yo empecé en este mundo... No hay dinero para esto, pero sí hay dinero para tropecientos mil catorce ministerios, un montón de dinero en asociaciones que no van a ningún lado y otros gastos que naturalmente no son prioritarios y no voy a enumerar aquí, aunque supongo que están en la cabeza de muchos de ustedes. Pero para lo que verdaderamente importa, para eso no hay dinero. Curioso, ¿eh? Yo cuando empecé en esto ya hace algún que otro año, y vosotros seguro que lo sabéis, espero que tú también, tú ibas a los juzgados, a cualquier juzgado, y había o un guardia civil, o más, depende del... O un policía nacional. Es así. Ahora no. Ahora no hay. Ahora en Plaza Castilla que hay, me parece, 80, 90, 100 juzgados, hay una pareja de guardia civil, y ahora veo yo más, que haya dos, tres parejas. Eso no es suficiente. Y es que no hay efectivos. No hay efectivos. Así que demasiado está haciendo la policía. Eso por un lado. Y por el otro, seguiría hablando de la policía. Y por el otro, hay alguno que nos hemos puesto en otro sitio, pero es nuestro trabajo, el vuestro y el nuestro. Y luego hay algo que, con respecto a la orden de alejamiento. La orden de alejamiento también influye a la policía en que si se ve que a alguien le piden el DERI, saben perfectamente si tiene una orden de alejamiento puesta y lo pueden detener. Ya está. A ese señor sale normalmente a comprar el pan a la 1 de la tarde y no a las 4 de la mañana. Es muy difícil que le pidan el DNI. Y puede ir a casa de su novia, de su mujer o de lo que sea y cometer ese quebrantamiento. Hombre, no es la primera vez. Hoy estamos hablando, afortunadamente, de un incidente donde la muchacha, afortunadamente, ni tuvo que ser ingresada. Pero es que en noticias como esta yo les he puesto voz y de lo que estábamos hablando es un hombre se salta a la ley de alejamiento y termina con la vida de la mujer. Pero también no es bien cierto, María José, y lo sabe Serafín, y espero que tú también, que muchas veces la mujer, sin tener que llamar al hombre, lo llama. Porque se lo tenemos que advertir, Serafín, Carlos, María José, y tenemos que decir, y no le llames. A eso me refería con delito psicológico. Claro, no le llames. Y la policía, cuando van a acompañarla, no le llame, no le llame, y le llaman. A ver, vamos a ver, vosotros tenéis que saber que esas mujeres están bajo un trastorno que es dependencia emocional. Y por eso desde aquí, cuantas veces, no nos vamos a cansar de decir, no cambian, no hace falta que venga ahora a pedirte perdón con un ramo de flores. Es mentira, o sea, no son flores, son puñales, son puñales que van a acabar con tu vida. No hay luna de miel, no hay posible reencuentro, se terminó, se acabó. No hay más. Esto es fácil para alguien que no tiene dependencia emocional. Pero estas mujeres la tienen. Y detrás de esto está la muerte. Pero para eso está la sociedad. Y para eso hay juzgados, hay policía, tal, pero tiene que haber dinero para invertir en todo eso. No pueden tener los juzgados las carpetas por los suelos, porque no tienen sitio. Tiene que haber más juzgados, tiene que haber más policía. Y no lo hay. Bueno, ayer hablábamos que hay que debatir la ley del menor, pero que no hay tiempo, porque esta gente le da por debatir sobre la amnistía. Necesitamos dinero para que las mujeres no sigan muriendo, pero el dinero se lo gastan en otras cuitas. En fin, la verdad es que la situación está llena de desesperanza. Por cierto, desesperanza también la que ya se está teniendo en la búsqueda de un hombre. De un hombre padece Alzheimer. Y el caso es que lleva desde el pasado 11 de noviembre. No hay rastro de él. Las patrullas de la Guardia Civil en la zona de Los Guájares, que es el lugar en Granada, concretamente en la comarca de la costa de Granada, donde ha sucedido, y los medios de protección civil de Motril, con un perro, han seguido buscando puntualmente durante todos estos días a este hombre de 84 años, al que se perdió el rastro, insisto, el 11 de noviembre. No hay ninguna pista. Es algo muy raro. Dábamos una noticia, precisamente de un hombre con Alzheimer, 48 horas perdido, pero que la policía lo había encontrado sano y salvo, tendido en un monte, todo muy raro, pero demasiado tiempo. Un hombre con Alzheimer no puede sobrevivir solo. Es difícil hacer una hipótesis. Sí que puedo hablar, y además por lo que veo, si lo siguen o no lo siguen buscando, tenemos un protocolo de actuación del año 2009 que ha ido evolucionando, 2014, 2019 y demás, y este protocolo habla de una acción policial en dos focos. En primer lugar, en la zona cero, la estamos viendo, en el monte donde ha desaparecido, y luego la policía judicial tiene que investigar de forma paralela en la vida de esa persona, si tiene infraestructura, si se ha podido ir a algún lugar, sus redes sociales, etcétera, etcétera. Mientras se siga buscando en la zona cero, y esto se lo digo para los periodistas, para ticarlos, mientras se siga buscando en la zona cero, es que hay alguna posibilidad de encontrarlo, con vida o no, un hombre después de tiempo, con vida o no, en esa zona. Cuando la policía desaparece del lugar, es que la otra vertiente, la policía judicial, dice, no, no, no está ahí, porque hemos descubierto que ha podido irse a otro lugar. Pero si siguen buscando ahí, se está buscando un cadáver. 84 años, voy a repetirlo, 84 años. Sí, la verdad que son estas cosas terribles, porque uno acaba pensando en sus propios seres queridos, cercanos, bueno, en fin, máximo cuando están... No sabemos el grado, claro, no sabemos el grado de Alzheimer, hay personas que tienen Alzheimer, pero pueden salir por su voluntad a la calle, y hay otros que, bueno, viven sentados en una silla, y no hay temor alguno. Pero 84 años, 84 años ya de por sí, es una edad complicada, en la que uno no está en sus mejores condiciones físicas, más allá de... Vamos a ver, yo conozco a muchas personas con 84 años, que van a la calle, conozco a gente... Sí, pero en el monte... Con 84... Ah, bueno, en el monte, pero bueno, quiero decir que... Bueno, incluso en el monte, personas con 84 años, con una buena forma física, y sobre todo mental, 84 años, son 97, no lo vayáis a creer. En fin, tremendo, ojalá podamos dar buenas noticias, pero bueno, tal y como dice Serafín Giraldo, portavoz de H50, pues lo que están buscando, lamentablemente, después de tantos días, pues ya es un cadáver. Vamos a hacer un nuevo alto en el camino, buenos consejos, pero les voy a dar uno fabuloso, para que cuiden el colesterol, poca broma, ¿eh? El principal riesgo de tener alto el colesterol, son las enfermedades cardiovasculares, hay ciertos factores que aumentan el riesgo de padecerlas, algunos no son modificables, como por ejemplo nuestra edad, o los antecedentes familiares, pero en otros sí, otros sí podemos actuar, si mantenemos una buena dieta, un estilo de vida saludable, y si realizamos ejercicio físico con regularidad. Divecol Forte de Mundo Natural, es un complemento alimenticio que incorpora coenzima Q10, el extracto del cardo mariano, así como la levadura de arroz rojo, y también, cito, esteroles y vegetales, concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte de Mundo Natural, de venta en parafarmacias, en tiendas especializadas, en el 91 446 00000, y en parafarmaciasmundonatural.es. Nada más fácil, volvemos enseguida. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones, es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox, de Mundo Natural, combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Le presentamos LifeWatch, el revolucionario reloj inteligente que le ayudará a controlar todo lo que recibe en su teléfono móvil y a mejorar su salud con un solo toque en su pantalla. LifeWatch está diseñado para funcionar como un reloj convencional con la ventaja de que puede conectarlo a cualquier teléfono sin importar si es Apple o Android. Úselo para enviar y recibir tanto llamadas como mensajes de texto. También es muy práctico para realizar un seguimiento a la actividad física que realizamos cada día y es la ayuda que llevaba tiempo buscando para mejorar algunos aspectos clave de nuestra salud y perder peso. Simplemente tocando su pantalla podremos conocer el nivel de oxígeno que tenemos en sangre, medir nuestra frecuencia cardíaca, controlar la presión arterial e incluso conocer nuestra temperatura corporal. También puede usarlo para hacer un seguimiento y control de sus patrones de sueño. LifeWatch vibrará suavemente cada vez que reciba una llamada, un mensaje o una alerta de su teléfono sin necesidad de tener su teléfono pegado a usted. Porque permanece conectado a él aunque se encuentre a decenas de metros de distancia. Incluye funciones específicas para los más deportistas que le permitirán controlar el número de pasos que realiza al día, la distancia recorrida y las calorías quemadas mientras camina, corre, monta en bicicleta o practica su deporte favorito. También podrá controlar el volumen de su teléfono mediante un simple toque en su pantalla. Es tan completo que le permite configurar recordatorios para llegar siempre a tiempo o para que nunca se le olvide tomar su medicación. Oh, ¿no recuerda dónde dejó el teléfono? Con LifeWatch no tendrá problemas para recuperarlo. Además incluye una batería con una autonomía para 7 días. Compara eso con cualquier otro reloj y verán cómo dura mucho menos con carga. Con LifeWatch podrá estar siempre conectado independientemente de si se encuentra en la ducha o en la piscina. Pero no solo eso, también incorpora una linterna para que en cada momento sepa dónde pisa. Llame ahora al teléfono que aparece en su televisor y podrá conseguir este magnífico reloj a un precio sin competencia. Pero espere, que esto no es todo. Las 300 primeras personas en hacer su pedido no tendrán que pagar gastos de envío. Ha oído bien, si se da mucha prisa, el envío puede salirle completamente gratis. Así que no pierdan más tiempo y llamen ya, porque esta oferta es exclusiva para la televisión. ¡Suscríbete al canal! Pues 28 son los años que piden para una mujer, para una madre, bueno, o lo que sea, que ha intentado matar, afortunadamente no lo ha conseguido. A sus dos hijos en Manacor un niño tenía 4 años y la niña mayor tenía 12 o 14, 14, 14 años. Les explicaba que además a esta niña intentó la madre asesinarla, primero tapándole la boca, después subiéndose encima de ella. Porque claro, la niña tenía fuerza. La verdad es que es un caso terrible. Kiko Mestre, muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estáis? Tremendo caso. Es un caso muy tremendo, que por desgracia no es la primera vez que pasa en Mallorca, ya ha pasado algunas veces. Es verdad. Tenemos experiencia en casos de padres que matan a sus hijos. Acordaros del famoso doctor muerte, ¿no? Un caso que ocurrió hace ya más de 25 años. Y que por desgracia se van repitiendo. Y se van repitiendo hace ahora prácticamente el mes de mayo, casi nueve meses. Es en la localidad de Manacor. Recordemos, es una famosa, no solo por ser la ciudad donde nació Rafael Nadal, sino que es uno de los pueblos más importantes de Mallorca. Y es una señora que seguramente, o bien porque tiene un trastorno, o bien porque actuó seguramente por venganza por la separación, como se estaba separando de su marido. Que su marido hay que decirle que es el padre del hijo pequeño, no de la niña, ¿no? El niño de cuatro años, que también intentó asesinar porque les estuvieron suministrando muchísimos documentos. A los 32 años tiene esta mujer y es hondureña. Es hondureña y fíjate que con la excusa de que a los niños les dolía un poco los huesos, les da un medicamento que teóricamente era para los huesos, para remitir el dolor de los huesos. Pero realmente lo que eran eran benzodiazepinas, es decir, son tranquilizantes. Y lo que esperó fue que tuvieran ya el efecto donde se duerme, ¿no? Primero atacó a la niña, menos mal que la niña era practicante de duro, se despertó, se dio cuenta que es una niña que es mucho más fuerte físicamente que la madre y consiguió, pues, quitársela de encima. Arrisó al palazzo que, aunque estaba separado, seguía viviendo en el mismo domicilio. Y entonces la madre fue cuando dijo que efectivamente les había dado sustancias y que ellas habían... No te estamos entendiendo muy bien. Se nos está estropeando esta conexión. Hemos empezado a dejar de escucharte con nitidez cuando hablabas de cuando ella despierta, porque aunque están separados, la pareja, que es el padre, como nos has explicado, del niño pequeño, del niño de cuatro años, justamente ahí, a ver si se ha arreglado el sonido, nos contabas que había ido a despertar a este hombre y además le había dicho que había dado a los niños matarratas y ella había tomado salfumán. Salfumán, efectivamente. Esto es lo que declaró ella. Y, bueno, menos mal que este hombre reaccione inmediato. Avisó a los servicios de emergencia, avisó a la policía, los niños fueron ingresados en el hospital, ella también, se confirmó que habían tomado, digamos, benzodiazepinas y que ella también había tomado una sustancia. Esta señora desde ese momento no ha vuelto a salir a la calle, ahora mismo está en la cárcel. Esta mañana la han llevado a la audiencia de Palma porque, digamos, que era la vista previa para ver si había la posibilidad de alcanzar un acuerdo con la Fiscalía. Parece ser que sí que ha alcanzado un acuerdo con la Fiscalía, pero este acuerdo se ratificará hasta la semana que viene. Se pide que se le retire la patria potestad, lógicamente. Sí, eso es evidente. Se le retira la patria potestad de los dos niños. Y lo que finalmente de esta pena inicial de 28 años de cárcel, pues todo quedará en 20 años. Por tanto, ella tendrá que confesar el delito que ha cometido. La pena no es pequeña, son 20 años, que es prácticamente como un asesinato. Y bueno, el caso ya quedará visto para la sentencia, completamente cerrado. Veremos qué explicación da ella, aunque recordemos que tampoco es, si es una vista de un juicio de conformidad, tampoco es necesario que cuente las razones por las que pretendía matar a sus dos hijos. Quico Mestre, muchísimas gracias por esta magnífica información, que además nos has ayudado a cambiar el dato de la condena. Nosotros estábamos barajando una... Ah, no, no, barajando, correcto, 28 años, efectivamente. Creía que nosotros habíamos cometido un error en los años. Sí, sí, 28. Ya estoy confundiendo con otras penas de otros delitos que hemos comentado aquí en el programa. Con muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Un saludo. Bueno, y naturalmente ley orden de alejamiento a los niños de 500 metros, pero bueno, esto parece un chistena. Yo cada vez que veo estos casos, me acuerdo al cuadro del gran Goya, este Saturno devorando a sus hijos. Qué afortunado. Esa imagen de esas bestias humanas, porque son bestias humanas. Puedo entender, se puede hasta entender cualquier delito, pero matar a tus propios hijos es de los más deleznables que pueda haber. Y hay casos, todo se repite, el tema de Bretón, el tema de Asunta, el envenenamiento. Envenenamiento para luego ejecutar encima la cobardía. La cobardía de envenenar para matar. O sea, es tremendo. De dejarlos adormilados utilizando esas benzodiazepinas. Además, imaginar, hoy estoy muy visual, tanto ya con el primer caso de este hombre que murió en un túnel de lavado y les decía que yo había estado visualizando. Pues en este caso, supongo que como ustedes, ¿verdad? No he podido evitar imaginar a esta mujer de 32 años encima de una niña que es su hija de 14, a la que le está tapando la boca para asfixiarla. Yo os quiero hacer una pregunta. ¿Vosotros creéis que es un tema psicológico? ¿O que tienen un problema psicológico? ¿O es que son malos? Hay gente mala por naturaleza. Esto Javier Urra lo explica fenomenal. Hay gente que es mala y no tenemos nada que hablar. Y ya está. Si no son enfermos, son malos. Y eso que apuntaba Serafín muy atinadamente, ¿no? Incluso hasta los más malos, me imagino que esa situación de matar a tu propio hijo se les tiene que hacer, incluso a los más malos, complicado. Por eso los adormecen probablemente, para que el delito sea más tragable. Si es que hay alguna manera de tragar eso. Estaba recordando el caso de las dos niñas de Tenerife. Que, por cierto, nunca volvimos a saber de una de ellas ni del presunto asesino del padre. ¿No? El caso de Asunta Serna o el... Perdón, perdón. De Asunta Breton. No, el de Asunta... Tengamos la... No. El de Breton. Sí, el de Asunta. El crimen de Asunta y el crimen de Breton. Uno en Córdoba y el otro en Galicia. Entonces no era Asunta Serna. No, no, por eso digo al pobrecita. Que es una actriz. Pobrecita. Discúlpame el absurdo. Bueno, pues es terrible. Pero se repite ese patrón. Los adormezco o evito la confrontación directa con el delito. Aunque hay casos como este, en el que se es capaz incluso de intentar asfixiar a tu propio hijo. Yo quería explicar un poquito, así por encima, para que lo entienda un poco la gente, el público, qué ha pasado con la vista previa, por qué se le rebaja y por qué se ha llegado a un acuerdo. Se ha llevado... Ha habido una vista previa para ver si el abogado, o sea, él, por medio del abogado y el fiscal, podían tener algún tipo de acuerdo. Parece ser, según decía el compañero, que ha bajado a 20 años. Evidentemente, una de las pruebas, Serafín, Carlos y María José, que siempre te dejo para última. Una de las pruebas más evidentes es la niña de 14 años, que con 14 años va a ir a declarar, si posiblemente haya declarado en la vista previa. Eso no lo deshace nadie, ¿vale? Por eso se le ha bajado, habrá llegado, habrá visto el abogado defensor que no tiene posibilidades de ganar en el juicio y lo que haya hecho es pactar, se ha declarado culpable, ella se declara culpable, entiende que... Y ya no hay juicio. Me imagino que ahí se queda, se ratifica o se ratificará en el juicio, como ha dicho yo, creo que no. Pero bueno, se ratificará en el juicio, llegará, dirá que es culpable y se hace una sentencia que no se puede recurrir. ¿Vale? Porque ha habido un acuerdo entre las partes, ¿vale? Eso no se puede recurrir. Existe otra posibilidad, esta es mía, posibilidad de, si llegamos a 20 años, le piden 28, si yo me meto en un juicio, claro, esto tiene que creer ella y se puede, se puede, tiene que creer, ¿vale? Y nos metemos, a lo mejor existe la posibilidad de que le metan menos de 28 años, el juez puede meter menos de lo que el escrito de acusación del fiscal está emitiendo. Pero si le meten 28, yo mejor, yo posiblemente habría que ver, es una hipótesis de lo que se puede hacer en un juicio. Yo me metería, si veo alguna posibilidad, a ver la absolución y si no, pues pediría una pena, esto revisable, ¿vale? Que es lo que están haciendo, y eso lo sabrás tú, muchos, sobre todo terroristas, que están pidiendo, cuando le meten 100 años y tal, piden la, 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 la pena, la prisión permanente revisable, para que María José le metan 25 años. Y a los 25 años, un tío de 100 se va afuera. Se va afuera. Tremendo, que vericuetos. Hace 43 años, señoras y señores, que John Lennon cayó abatido en la puerta de su apartamento por cinco tiros, cinco disparos de un fanático, su nombre, Mark David Chapman, el asesino. Recordamos que fue condenado a una pena de un mínimo de 20 años y un máximo de cadena perpetua. Chapman aún sigue en prisión y la justicia americana no le concede la libertad condicional. La muerte del compositor y líder de los Beatles consternó hace 43 años a todo el mundo y convirtió a Lennon, sin ninguna duda, como decíamos al principio, en un dios absoluto de la modernidad. ¿Cómo recordáis ese momento hace 43 años? Yo creo que es una noticia que dio la vuelta al mundo y además ahora hablaremos porque tuvo una serie de secuencias, bueno, cuando menos curiosas, ¿no? El asesino se encuentra con él horas antes, pero él no le hace caso. Bueno, es tremendo todo. Bueno, sí, según ha confesado, bueno, ha declarado el propio asesino Chapman en múltiples ocasiones, en realidad tampoco tenía ninguna ni más versión personal con John Lennon, incluso le gustaba su música, pero era alguien que tenía un gran problema de vanidad o de afán de notoriedad y necesitaba ser alguien en el mundo, ¿no? Necesitaba ser famoso. Ser famoso, ser alguien que hablaba de él, ¿no? Necesitaba tener popularidad y esto inevitablemente me lleva a la cantidad de barbaridades que se hacen en estos momentos para tener unos minutos de gloria en las redes sociales. Sí, sí. Se hacen muchas barbaridades. Y menos mal que no había redes sociales en aquel momento, pero necesitaba esos minutos de televisión, de tal, incluso, bueno, se cuenta la anécdota de que él mismo a Lennon le dice, oye, que yo no tenía nada contra ti, en realidad, y dice, bueno, pues va a tener mucho tiempo para acordarte, porque claro, obviamente, ¿qué es lo que ha pasado? Van constantemente negándole esa libertad condicional en las juntas de revisión, pero es terrible, María José lo decía muy, muy bien, el afán de notoriedad, el afán de protagonismo, a cuántas cosas lleva sin motivo y sin razón, generando un daño inútil, incomprensible. Yo he traído a colación este suceso, primero porque su aniversario creo que también es una manera, verdad, de rendir homenaje a un genio como era Joe Lennon, pero también para poner en evidencia la cantidad de sucesos terribles contra la propia integridad en primera persona o contra otras personas que la gente hace en estos momentos, 43 años después, solo para tener unos minutitos de gloria en las redes sociales, se escapa de cualquier cosa, de autogredirse, de ponerse en peligro, de matar, de violar, de grabarlo, todo por lo mismo que un individuo hace 43 años se plantó en Nueva York delante de quien era su ídolo y le asestó cinco tiros. Sí, él se encuentra ahora en un centro correccional en Nueva York y no se le concede la libertad condicional. Y es que la justicia en Estados Unidos no tiene nada que ver con la española, hay el que lo hace la palabra. ¿Qué suerte tienen? A mí que me gusta de cuando puedo, yo soy una persona de Nueva York, cuando puedo me doy un paseo por allí, en el último viaje que estuve un chaval de 16 años había violado en un parque a una niña y nos decía, me decía una persona, un amigo, decía, ese ya tiene la vida hecha, ese ya no sale de la cárcel. Yo entiendo que es duro, pero lo que tampoco puede ser, María José, Carlos y Serafín, lo que tampoco puede ser es lo que pasa aquí. Carlos, tres días están fuera. Bueno, pero no nos desviemos del tema, la verdad es que no podemos estar más de acuerdo, creo que era ayer o la semana pasada, ya no lo recuerdo exactamente, pero efectivamente hablábamos de que delinquir en España es muy barato, es muy barato, somos un país con una justicia enormemente laxa, en el que la policía naturalmente hará un trabajo excelente, pero después se ven maniatados, porque naturalmente ellos pueden detener, ellos pueden hacer lo que quieran, pero después llega un juez y los pone en la calle. Matar, violar, asesinar, robar, este es el país ideal, lamentablemente, donde usted y yo pagamos impuestos. Impresionante, ¿verdad? No nos vayamos del tema, vamos a recordar a John Lennon hace 43 años y a este individuo que esperaba a la policía con toda tranquilidad, hizo una declaración estupenda. Sí, realmente es curioso, ¿no? Porque trata de vincular, él trataba de vincular su nombre al de John Lennon. Yo creo que en el fondo no lo ha conseguido. John Lennon es demasiado grande, demasiado grande como para que un individuo de esta calaña, que acaba con su vida, pues porque le da la gana, porque le da la gana, se vincule a él o vinculen el nombre, pero desgraciadamente en muchos casos aparece más el nombre del asesino que del asesinado y quiero recordar a todas las víctimas. Rodolfo Sancho. Por ejemplo, o a todas las víctimas de ETA. Ay, perdón, perdón, no, he dicho Rodolfo Sancho, pero me acabo. Daniel Sancho. Disculpen, por favor, perdón la interrupción, que estabas hablando de las víctimas de ETA, efectivamente, y eso es mucho más importante. Nos acordamos muy poco de las víctimas de ETA y nombramos demasiado a esos asesinos que, por cierto, muchos de ellos están en países extranjeros viviendo tranquilamente. Así que desde aquí un recordatorio a las víctimas y un recordatorio a John Lennon y nos olvidamos un poco de esta calaña humana que se dedica a matar casi por placer. Yo estoy de acuerdo contigo y me allero a ese recordatorio y creo que, como tú bien dices, hay mucha gente que está afuera viviendo como marqueses, pero además los que están aquí van a empezar a vivir como marqueses. No, ya viven, ya viven como marqueses, ya viven como marqueses, ya viven y están en las instituciones públicas. Eso es peor. Eso es tremendo, sí. Esto también pasa en nuestro país, en otros países, creo que esto no pasa, ¿no? O sea, asesinos, asesinos con derechos humanos, los asesinos no tienen derechos humanos, ¿no? Políticos corruptos. Bueno, pero mira, los políticos corruptos aún tienen algún derecho, pero un asesino, pues desde cuándo, por qué tiempo va a tener que tener derecho a un asesino. Ya, ya, pero... Qué barbaridad estoy diciendo, ¿verdad? Y además la suscribo. Pero cuando los que mandan delinquen, ¿qué le van a exigir a los demás? Cuando los que mandan delinquen y no pasa nada, porque si tú eres corrupto y te vas, bueno, pues por lo menos habrá gente que tenga autoridad, pero si eso, ¿a quién van? Y lo estamos viendo. No me quiero meter en política, pero lo estamos viendo. O sea, carretera ancha para todo el mundo. Es el buenismo de nuestra política penitenciaria. Y hay casos deleznables. Y bajándome ya más, ¿os acordáis del crimen de Piot? Este individuo que... Sí, hombre. Descuartizó a su familia, se fue a su país, a Brasil. Tú lo sabes mejor que yo, hay un principio de no entrega de nacionales. Debería haber sido juzgado en Brasil, conforme a las leyes brasileñas, por tres, cuatro homicidios, asesinatos, que descuartizó a sus familiares. Y sin embargo, él voluntariamente me voy a España. O sea, eso lo vendimos como, qué buenos somos, qué grandes somos, que lo traemos. ¿Cómo que somos grandes? Quédate en Brasil. Exacto. Prueba las cárceles brasileñas y prueba la ley brasileña. Realmente eso es para llamarnos la atención. Para llamar la atención sobre nuestra política penitenciaria. ¿Qué estamos haciendo? En el juicio y en el caso que nos ocupa de Chamban, quedó absolutamente demostrado que aunque el hombre se le va un poco la pinza, si me permiten la expresión, sabía efectivamente, como dice Serafín, que sabía perfectamente lo que hacía. Condenado a cadena perpetua, Yuko Gono y su familia piden continuamente que este tipo no salga a la calle. Y desde luego, de momento, así va a seguir siendo. A esto le gustaría a muchas familias españolas, ¿verdad? Que sus agresores, los asesinos de sus familiares, no volvieran a salir a la calle. Pero esto no es América, queridos. Por cierto, antes de terminar, Carlos Capaz nos daba una noticia sobre la víctima, la víctima, no, perdón, bueno, la víctima de Conde Pumpido. Hemos ido pasando de víctima a víctima. Esto es, pero ustedes recordarán, Conde Pumpido, que con independencia de lo que les vamos a contar, es un tipo para coger con pinzas, es el hijo del Pumpido del Tribunal Constitucional. Se lo estoy contando en dos patadas, sí, otra pieza de Padre Buen Señor Mío. Pero vamos, el hijo tiene lo suyo. Le pillaron en la casa, con cocaína en los calcetines, un tipo que se dedicaba a llamar a servicios de prostitución y, bueno, y un chulazo tremendo, un tipo de abogado que, o era él o era su abogado, cuando alguien debía dinero se presentaban con una pistola. En fin, bueno, el tipo debía ser de armas tomar. El caso es que de pronto salta a la prensa que ha violado a una mujer y esta mujer le ha denunciado la realidad. Es que esta mujer brasileña fue al hospital, todo esto lo estoy recordando un poco de memoria, tuvo su exploración, efectivamente, parece ser que había sido agredida sexualmente. Bueno, de pronto esta mujer desaparece y ahora resulta que Carlos Capa nos cuenta que ha sido detenida, pero no en España, ¿verdad? Sí, sí, ha sido detenida en España a requerimiento de las autoridades brasileñas por un intento de homicidio cometido en Brasil, también en ese entorno de prostitución y de, en fin, un poco de eso. No, no, que la señora la prostituta nadie tiene ninguna duda. Está en su derecho a ganar dinero como quiera. Bueno, se publicita ya mismo, o sea, no hay que... Pero que sea prostituta no quiere decir que un don nadie, que un miserable, que un cretino, como ese individuo, la viole. O que no se adecue a la oferta que por teléfono tenía. Era de uno en uno y no tres por uno. Es decir, que será prostituta, pero eso no da derecho. A nadie, ni al hijo de conde Pompido, que además compró la toga de oro por no sé cuántos miles de euros, no da derecho a ninguna mujer a violarla. Si va borracha tampoco, por cierto. O sea, puede ser prostituta y borracha, pero nadie la puede violar. Eso es así. Ni ese individuo ni ningún otro. Eso es así. Pero bueno, el caso en concreto es que ella, que había denunciado ese caso, que al final luego, bueno, pues parece ser que no se tuvo en consideración y a mí me retiró la denuncia. O a lo mejor la obligaron a retirar la denuncia. Ha sido detenida por otra cosa más grave, parece ser que es el intento de asesinato a requerimiento de las autoridades brasileñas. Ahora ya veremos a ver si, aprovechando el hilo de antes, si la juzgan en España o no, o la estraditan o vuelve a Brasil. Claro. Yo soy el de las preguntas. En fin de hecho yo ya me conocen. Armando, el de las preguntas. ¿No podría haber un acuerdo a lo mejor económico para una retirada de denuncia? Vamos. Es que este caso ha dado mil vueltas. Es que ha dado mil vueltas de cómo empezó a lo que estamos hablando ahora. Por eso te digo. Y que haya un acuerdo con Brasil. Y nos parece muy raro todo. Desde luego, oler no huele bien. Es raro, es raro, raro. Es uno de los casos más raros que he visto. Levantas por la mañana, de repente, unos titulares. Por la tarde habían cambiado los titulares. Ahora estamos con otros. Mañana es tremendo. Es el caso más raro que he visto. Si me toca investigar este caso, me vuelvo loco. Me vuelvo uno loco. Uy, si te toca defenderlo. Y así por hipótesis. Y si efectivamente ante el escándalo. Pues yo no sé si es llegar a un acuerdo económico. O simplemente asustada. Retiro. O sea, quítate de en medio. O sea, porque evidentemente. Algo pasó en aquella casa cuando de pronto una mujer termina de más en un hospital. Y se le hace una exploración, oiga. Prostituta, oiga. Que no es mi mujer que se asusta. Es raro. Es un caso horror. Es un caso horror que además tiene elementos, como decía Serafín, más raros todavía. Es que el propio, primero victimario, luego víctima, no sabemos ahora lo que es, se autoincrimina de un delito. De revelación de secretos. Porque tiene cámaras en su casa que no tiene comunicadas. Y la jueza lo acepta. Es una cosa surrealista. Y la jueza lo acepta, además. Perdón, señora jueza. Soy un delincuente. Y he delinquido. Y aquí traigo las pruebas con mi delincuencia. Ah, claro, chaval. Es muy importante. Y, por supuesto, estás absuelto. Libertad, sin cargos. Esto es España. Es un caso de titulares tremendos. Una vez cambian de un momento a otro. A mañana a ver lo que pasa. No sabemos. Bueno, la verdad es que la trayectoria de... De que han ido con de Pompidó hijo. La verdad es que no es edificante en general. No, no, no. Aunque lo cierto es que nunca ha sido condenado. Es abogado, sí. Nunca ha sido condenado por nada. Aunque sí que ha estado, bueno, pues imputado en alguna ocasión. Y, en fin, en este entorno... No tiene expediente bonito, eh. O sea... En fin, no... De armas tomar. Sí. Yo... Es que todo eso... Huele... Yo, yo, yo... Cuando no se sabe... Armando no le huele bien el caso. No. No, no me huele bien porque están pasando lo que dice Serafín. Muchas cosas muy complicadas. Y cuando tienes un caso no pasan tantas cosas. Claro, cuando... Cuando encima pasa lo que tú pasas, dices de que vas a un juzgado y entras como Pedro por su casa, porque puedes, yo no puedo, ni tú tampoco. Y tú menos. Pero vamos a recordar la vinculación de la jueza de guardia con este individuo al que conocía, vamos, que creo que le había cambiado hasta los pañales. Le había quitado la caca del trasero. Pues yo eso no lo sabía. Sí, sí, claro que sí. Pero... No, no... La jueza que finalmente pone libertad a esta persona... Sin la destrucción, la que investiga. Sin cargos. Sin orden de alejamiento. Es decir, que al rubial es... Que, en fin, otro tosco, otro brusco y otro impresentable por muchas razones. Le pone una orden de alejamiento por el pico de Jenny Hermoso, que por cierto ahora va a dar las campanadas Jenny Hermoso. Me han dado narices, eh. Da las campanadas el día uno y al día siguiente declara. Que, ¿cómo lo ven? Bueno, a lo que voy, que me he liado. Bueno, pues a este individuo no le ponen orden de alejamiento. Al Pompidín. No le ponen orden de alejamiento. Después ya se empieza a investigar, pero vete a casa. La señora, la jueza de guardia, que además a ella pasan unas horas, yo lo dije en su momento, pasan unas horas, me extrañó, hasta que efectivamente entra en el... ¿Cómo se llama? Orden de guardia o... Turno. Turno de guardia, turno de guardia, entra la persona que efectivamente le había quitado las cacas del culete. En fin, bueno. Ah, que se ha terminado el tiempo, me dicen. Vaya por Dios. Un saludo a los abogados del turno de oficio que están de huelga. Muy bien, Armando Pérez. Del Arco, qué bonito, que siempre te quitamos el segundo apellido. Muchas gracias, abogado, director de legales en las ondas. Muchísimas gracias, Carlos Capa, periodista y el inspector de policía. Y portavoz de H50, Serafín Gerardo. Déjame que también me adhiera a los abogados en turno de oficio, que cobran muy poco. Muy poco y tienen muy pocos derechos. Sí. Gracias, Serafín, te lo agradecemos en nombre de todos mis compañeros. Me adhiero, como no puedo ser de otra manera, a ese respaldo. Un equipo de un programa enormemente solidario. Muchísimas gracias, señoras, señores. Muchas gracias también a las señoras del otro lado. Señoras y señores, no se lo son. Señores, gracias por acompañarnos. Les voy a llevar a un lugar fabuloso. Llegan días de asueto. Cierren los ojos porque les llevo al corazón de la Costa del Sol. Venga, les voy a hacer soñar. Les llevo al hotel Las Dunas, en este lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un verdadero oasis de armonía y de tranquilidad. Enfocado en la salud y en el bienestar de sus huéspedes. Desconecta del estrés y de la monotonía del día a día. Y disfruta de fines de semana de relax. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, de rejuvenecimiento y también de control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre hotel Las Dunas, Geltan de Spa, lo más exclusivo de toda la Costa del Sol. Muy buenas noches. Mañana volvemos. Gracias por ver el video.